Un gusto poder saludarle, le tenemos información en desarrollo a esta hora. Buenas tardes. Observan la escena de un múltiple crimen. La Policía Nacional Civil ha identificado los cadáveres de cinco personas, cuatro hombres y una mujer. El hecho ha ocurrido en la colonia a Miquito 1, esto en el Cantón Plan del Pino, en Ciudad Delgado. Las víctimas no han sido identificadas por no poseer documentos personales. Las próximas emisiones de Noticiero Hechos, ampliaremos la información. Muchas gracias por tu reporte. Nos vamos a mantener pendientes de los demás hechos que se registran a esta hora. Por supuesto, usted puede continuar informándose con nosotros a través de redes sociales. Facebook e Instagram nos encuentra como Noticiero Hechos en Twitter, arroba noticiero hechos en su página en internet, www.canal12.com.es.